Ajá, al marido dice Sí, vamos a cantarlo con ustedes, bien fuerte, dice así Sí, vamos a cantar Y eres menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste, mujer, con insistencia Pero ten presente, te acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Pero ten presente, te acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Eso Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos lotísima vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste, mujer, con insistencia Pero ten presente, te acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Pero ten presente, te acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Cantamos todos Lo querido ¡Bastaweisen, mujer!" ¡Basta� có asentende! ¡Gracias! ¡Basta probably!